cómputo, así es, auditoría, si, a ver, dos situaciones muy interesantes que tenemos que aprender a enlazar, porque están íntimamente relacionadas, ok, vamos a la porción, no sin antes, invocar las bendiciones de la Torah, y decimos, bendigan al eterno quien es bendito, bendigan al eterno quien es bendito por siempre jamás, bendito eres tú eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones, y nos has otorgado tu Torah, bendito eres tú eterno, donador de la Torah, amén, amén, y amén, démosle por favor nuestra gloria al Padre, bendito eres mi Señor. Muy bien familia, vamos a abrir el corazón, vamos a abrir la mente a este entremez sabroso, que el eterno nos ha mandado, que será de mucha bendición, perdón, entonces estamos en la parasha de, no, estamos en pico de, si, acuérdense que se cierra, si, se cierra hoy, ahora, vamos a, donde está, aquí está, ok, contexto, Baya Gel, nos habla acerca de la petición que el eterno le hace a Moshe, y dile a el pueblo de Israel, congrégalos, llámalos, si, llámalos y diles que traigan, pero a quien, congregó a todos, a todos, se les llamó, pero prácticamente dijo, háblales, aquellos, cuyo corazón, generoso, cuyo corazón, bueno, si, que obedezca el impulso de dar a ellos, llámalos, o sea, el eterno, fíjense bien, a quien le está hablando, a los que saben dar, entonces estamos hablando de una medida, y de una forma, una medida y una forma, que tiene que ver con esto, y esto, a la hora de dar, porque, porque el eterno estaba convocando recursos, para la construcción del Mishkan, puesto que los diseños, ya se le habían entregado, a quien, a Betzalel, y a Aholiab, Aholiab, estaba al mando de Betzalel, y ellos, controlaban todo, a excepción de la parte espiritual, que estaba uno de los hijos de Leví, al frente del asunto espiritual, pero, el aspecto artesanal, el aspecto de trabajo, fino, diseño, materialización, Betzalel, y Aholiab, muy bien, pues todos trajeron, tanta abundancia, que pidió, oro, plata, lino, y destrezas, porque ahí, había dos tipos de personas, si, había personas, que tenían el impulso, de dar, y había personas, que tenían el impulso, de poner la mano de obra, trabajar, porque, porque, sabían trabajar, y aquí, lo, lo interesante, de todo, es que, no solamente, los varones, sino, que también, las mujeres, se involucraron, en la construcción, del Mishkan, las cortinas, el, 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 del ar, y todo eso, fue impresionante, el trabajo que se hizo, pues bien, ya una vez, he hecho, todos los elementos, todos los elementos, del Mishkan, porque es así, como termina, esta parasha, empieza, picude, picudeando, diciendo, ¿saben qué?, ya está todo, ya están los elementos, ya están los insumos, ya está, la parte espiritual, las ropas de Levi, ya está el aceite, ya está, todo, en su lugar, ahora, el rendimiento, la rendición de cuentas, ¿sí?, pero no a los seis meses, porque en seis meses, pues, no se hace nada, entiéndase, por favor, la, es la analogía, ¿sí?, nomás que eso es trabajar una marcha forzada, entonces, Moshe, tiene la responsabilidad, de, demostrar, lo que se hizo, con lo que se entregó, ¿sí?, y ya, disponer, todo, todo, para, ahora, sí, que el Eterno, venga, y more, sobre este lugar, es decir, todo mundo, trabajó, y cooperó, para, hacer, que la presencia del Eterno, la Shekinah, una parte, de la presencia del Eterno, estuviera, físicamente, aquí, en la tierra, es decir, estas personas, se embarcaron, en el proyecto, arquitectónico, más, más, hermoso, de todos, los tiempos, ni siquiera, Satanás, pudo lograrlo, con los mayas, con los aztecas, con los egipcios, con, eh, construcciones tan esplendorosas, que aún están, por ahí, hay vestigios, pero, ni aún así, lograron, atraer, la presencia, del Dios vivo, sino, que llegaron, impostores, y miren, dónde está, cómo están, en ruinas, todo eso, acuérdense, que eso es Edom, si, Edom se parece, pero no es, la obra arquitectónica, más, maravillosa, y ojo, tan simple, una ojel, una tienda, algo, ustedes dirán, ¿por qué el Eterno, escogió algo, tan simple, como una tienda? cubierta de, de, pieles, de camello, de lino, es vulgar, hacer habitar, la presencia del Eterno, en oro, en plata, ¿por qué escogería eso? ¿por qué? incluso, vámonos al primer templo, majestuoso, vámonos al segundo, regules, ahí ya no estaba, la presencia del Eterno, pero el primero, si, si estaba, entonces, ¿por qué? ¿por qué el Eterno? querría él, depositar su presencia en telas, o en todo caso, en piedra, ¿por qué? teniendo allá, una mansión increíble, un castillo, un trono increíble, porque, tanto así, añora, estar, cerca de nosotros, porque, tanto así, él desea, darnos la oportunidad, de que, decidamos, acercarnos, a él, por eso, he ahí esa humildad, he ahí la sencillez del carácter de nuestro Dios, y yo creo que es algo, que tenemos que empezar a valorar, ¿sí? es algo muy importante, vamos, entonces, a la lectura, de la última porción, extendió la tienda sobre el tabernáculo, y colocó la cobertura de la tienda sobre él, por encima, como el Eterno había ordenado a Moshe, tomó y colocó el testimonio dentro del arca, insertó las varas en el arca, y puso la cubierta sobre el arca por encima, metió el arca en el tabernáculo, y colocó el velo de separación, y cubrió el arca del testimonio, como el Eterno había ordenado a Moshe, puso la mesa en la tienda de la cita, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, dispuso sobre ella el arreglo de los panes delante del Eterno, como el Eterno había ordenado, ¿cuántas veces he dicho esa frase? como el Eterno había ordenado, a Moshe, puso el candelabro en la tienda de la cita, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, encendió las candelas delante del Eterno, como el Eterno había ordenado, colocó el altar de oro en la tienda de la cita, hacia dentro del velo, hizo que ascendiera una humareda, el saumerio de especias sobre él, como el Eterno había ordenado a Moshe, colocó la pantalla de la entrada del tabernáculo, puso el altar de la ofrenda de ascensión a la entrada del tabernáculo, la tienda de la cita, sobre él ofreció la ofrenda de ascensión, y la oblación, como el Eterno había ordenado a Moshe, colocó la fuente entre la tienda de la cita, y allí hubo agua para lavarse, en él se lavaba al Moshe, Aarón y sus hijos, las manos y los pies, ok, Netila, lo vimos la semana pasada, lavado, cuando entraban a la tienda de la cita, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como el Eterno había ordenado a Moshe, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colocó la pantalla del portal del atrio, y Moshe concluyó su labor, la nube cubrió la tienda de la cita, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo, mas Moshe no pudo entrar a la tienda de la cita, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo, y cuando la nube se elevaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos los viajes, y si la nube no se elevaba, no partían, hasta el día que se elevaba, pues la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día y de noche, había fuego sobre él a la vista de toda la casa de Israel. Y así termina el libro de Shemot. Si ustedes se fijan y escucharon, se repetieron varias veces la frase, como el Eterno había ordenado. El Eterno entregó diseños, pidió materiales, habilitó, capacitó, e instruyó, e inspiró a dos jóvenes, se pusieron a trabajar, hubo supervisión, hubo seguimiento, de tal suerte que todos los elementos del Mishkan se construyeron como el Eterno había ordenado. Pero también los elementos se erigieron y se acomodaron como el Eterno había ordenado. Y es cuando se lavan, ofrecen corban, y en automático se establece la nube del Eterno sobre el lugar. Es decir, ellos activaron una palanca y la presencia del Eterno se posó sobre el lugar. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una desviación en torno a algún diseño? ¿Qué opinan ustedes? Se hubiera posado la presencia del Eterno. Pero, pero, ¿cómo? ¿Sí? Tan así de riguroso y estricto fue todo el trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque la presencia del Eterno habita donde hay perfección. Perfección. ¿Por qué? Porque él es perfecto. Y todo eso que hicieron ellos, todo el diseño venía de arriba. Acuérdense, ¿cómo es arriba? Es abajo. Y como era ahí, es aquí. Esa, hay una réplica aquí del Mishkan. Y todos los elementos del Mishkan los tenemos nosotros dentro. Por eso es muy importante que ubiquemos, que encontremos los elementos que tiene el Mishkan dentro de nosotros. porque mientras no nos ubiquemos, mientras no los encontremos, difícilmente tendremos la presencia activa permanentemente del Eterno. Podremos tener visitaciones, podremos tener sueños, podremos tener inspiraciones, pero retener permanentemente la presencia del Eterno con nosotros requiere perfección. tener las cosas en su lugar y funcionales. De esa manera, el Eterno viene y mora con nosotros y se queda. No anda como recadero, pues, sino que Él viene y se establece. ¿Cómo ven? Entonces, es algo que tenemos que empezar a revisar. Y esto es, este tema es un llamado constante, familia, constante a lo largo de todo el estudio de la Torah. y todo empezó dando. ¿Y cómo se terminó? Con la presencia del Eterno activa sobre Israel. Ahora, hay que hacer una pregunta, porque voy a estar jugando con las dos para short. Voy a estar jugando. A ver, ¿por qué tan pronto se da la orden de traer las cosas? Inmediatamente, Moshe dice, hay que guardar el Shabbat. Traigan oro, traigan plata, traigan lino, traigan la, 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 la. Y inmediatamente dice, traigan sus cuerpos y háganlos reposar. Guardemos Shabbat. No violemos el Shabbat. Reposemos. ¿Por qué? Muy simple, porque venían de cerrar un capítulo muy oscuro. La construcción y destrucción del becerro de oro. Y resulta, ojo con esto, ojo con esto, porque aquí viene luz. Resulta que mientras Moshe andaba ahí arriba, consiguiendo los elementos para activar ese reactor nuclear divino, la gente, ojo, aportó felices y contentos y en abundancia oro para construir el becerro de oro. Entonces, inmediatamente de que todo se arregla, viene el Eterno y le dice, ahora pídeles. Ahora pídeles, pero pídeles y que los que tengan el impulso de dar, los generosos de corazón, ¿sí? Esos son los que quiero. Porque les vamos a demostrar a los que están ahí en posición intermedia cómo se debe de dar, ojo, qué se debe de dar y para qué se debe de dar. Entonces, aquí hay un contraste incómodo. Mientras unos dieron para su autodestrucción colectivamente, otros dieron para su elevación y su construcción. Y el Eterno quería ver a ver si es cierto. Quiero ver a ver si es cierto que así como dan para autodestruirse, así como gastan en sus concupiscencias para autodestruirse, para corromperse, así como gastan e invierten en cosas banales que no los elevan sino por el contrario los hacen descender, ahora quiero ver si así invierten en su elevación. Dale un aplauso al creador. ¿Quién tiene su Torah completa, tanó en PDF bajado de transas? ¿Y por qué no tienen los demás su Torah? Los jóvenes se la copian a los papás, no pasa nada. ¿Y los demás por qué no tienen su Torah? y se invierten en me voy de viaje, me voy a comprar un pantalón, me voy a comprar un perfumito, me voy a comprar un celular, ahí lo tienes, ahí está. Ahí está. Los más jóvenes en esta congregación y no en edad, sino en asistencia, lo primero que debieron de haber conseguido fue su Torah. ¿No la tienen? ¿En Shabbat? ¿Inviértese en Shabbat? ¿Quién no tiene Talit aún? ¡Chale! ¿Me explico? Está tremendo, familia. Miren. ¿Qué dijo el Eterno a Moshe? Dile a la congregación. Miren, 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 el Eterno ha llamado por nombre a Bezaleel y lo ha dotado de espíritu. Le ha dado Jokmá, Biná, Daad, razonamiento, raciocinio, ¿sí? Y diseños. ¿Y a quién le estaba hablando? A todo el que dio. Al que invirtió en lo que sería en el corto plazo en su elevación. ¿Y qué dieron? Oro. Oro. Plata. Telas y mano de obra. Mientras los otros acá, ¿sí? Semanas atrás invirtieron en su propia autodestrucción. Yo creo, yo siento, ¿sí? Y no me lo tomen a mal, congregación en línea también, que si no has tenido tu Torah aún es porque tienes un becerro de oro pero gordo y gordo ¿sí? Es en serio y yo te diría ¿sabes qué? No diezmes pero compra tu Torah ¿sí de importante es para mí que tengas tu Torah? Róbale a Hashem yo te estoy diciendo ¿me explico? ¿me explico? Esa es la fuerza que utiliza Edom para destruir tu conexión con el Eterno. Pero es que yo vengo los sábados y vengo los martes y vengo en la oración sí, pero no estudias Pero es que estudias mi celular Es cuestión de estilos Pero si bajaste el PDF eso es trampa Ni siquiera se ve bien ¿Mereces eso tú? ¿O mereces tu copia así que la abras y que la huelas cuando abres las hojas? Y ya cuando están bien maltratadas pues de perdidas las manchitas del café de lo que es la evidencia de que usas tu libro ¿Quiénes tienen Biblia? Levanten la mano Biblia, Biblia de esa normal cristiana La mayoría ¿Y por qué? ¿Y la Torah qué o qué? Tenemos que invertir en nuestra elevación Tenemos que invertir en nuestra espiritualidad porque de otra manera no vamos a crecer Y déjenme decirles algo Cuando tú gastas en las cosas de arriba que te van a servir para conectar con el Eterno El Eterno te regresa la inversión No más ponte a analizar bien ¿Cómo te la regresa? Empezando por algo tan valioso como llamar la atención con lo que estás haciendo su atención con tu actitud Oye Fer está batallando para comprar un bereshit Mira algo va a ocurrir pero lo vas a tener El detalle es cuánto lo quieres Ya llegamos al tema de los logros Llegamos al tema de las ilusiones cuánto lo quieres Hay una hermana que vive muy muy lejos en otro continente Me dice Pastor aquí está esa cosa carísima Carísima está esa cosa dice ¿Sabe qué? No, no se puede No, no hay ingresos para eso Voy a buscar otra forma Y anduvo buscando por ahí en Centroamérica Oigan Terminó adquiriéndola a un precio mucho muy cómodo aquí en México ya saben dónde Y se compró sus cinco libros Y yo creo que me estás viendo Los metió a su casa Ya los tiene en sus manos Y el maridín que tiene Católico exacerbado De bolitas de madera en el cuello colgada pero grande Rendido a los pies de Yeshua judío su casa se está transformando Porque ella decidió creer lo vio como un gran proyecto y está ahorita que no cabe de alegría esa mujer Pero se lo determinó se privó de otras cosas pero metió a su casa a la Torah ¿Cómo no la va a honrar el eterno? Me dice Pastor pero es que bueno mi marido está pero bien entusiasmado bien contento dice pero es por el lado de los evangélicos no le hace ahí déjalo ¿Sí? Catolicismo Kinder Primaria y secundaria Evangelismo ¿Sí? Preparatoria Universidad Raíces Hebreas Doctorado y postdoctorado Mesianismo Dale un aplauso al creador Muy bien ¿Aprendimos? El eterno te ha dado le has pedido y te ha dado Tú le has pedido y Él te ha dado ¿Qué tenemos que aprender de Picurei? Responsabilidad de dar cuentas al eterno por lo que te ha dado ¿Te ha dado un hogar? ¿Te ha dado un marido? ¿Te ha dado hijos? ¿Qué más te ha dado vida? ¿Salud? ¿Qué has hecho con la salud? Otra ¿Qué has hecho con la salud? Si no hay buena salud ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste? Si no está en tus manos bueno hay que revisar pero si tú mismo te has metido un plomazo y has destruido tu salud creo que vamos a dar malas cuentas ¿Qué has hecho con tu estómago? ¿Qué has hecho con tu cabeza? ¿Qué has hecho con tus ojos? ¿Qué has hecho con tu voz? ¿Qué has hecho con tu ropa? ¿Para qué la compras? ¿Para qué la usas? ¿Me explico? ¿Qué has hecho con tu celular? ¿Qué has hecho con tu tableta? ¿Qué has hecho con 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 con? Hay que dar cuentas Porque no nada más es levantar las manos, ejercer la fe y pedir, pedir, pedir y recibir y recibir No señor, acuérdate que cuando el eterno te dé es porque te va a pedir y aparte quiere cuentas ¿Por qué? Porque son las evaluaciones que él hace para seguirte dando Entonces tenemos que rendir cuentas Así como después de cada victoria hay que traer la ofrenda de esa victoria De la misma manera tienes que responsabilizarte por lo que el eterno te ha dado Tienes que ser responsable por lo que el eterno te ha cedido, te ha dado Mira, no estamos ahorita en una cama de hospital en agonía No tenemos cáncer No estamos amputados Estamos sanos, fuertes, vigorosos, atendiendo la palabra Vemos, nos movemos, nos bañamos, comemos por nosotros mismos Nos vestimos por nosotros mismos Todo eso es don del eterno ¿Qué cuentas das al respecto? Gracias señor No, qué cuentas das De tu vida ¿Qué cuentas das de lo que te dio? Interesante planteamiento Familia Otro de los aprendizajes de Picudey Es que lo que se empieza, se termina Y lo que se empieza bien Debe de terminarse bien Y evitar que en el camino haya desviaciones ¿Cuántas veces iniciaste algo y no lo terminaste? ¿Cuántas veces decidiste empezar algo y ni siquiera lo empezaste? Muchas veces Es porque no tenemos la fuerza interna suficiente En otras ocasiones porque algo ocurre que nos desincentivamos Nos bajamos del barco, nos bajamos del arca Nos bajamos del proyecto de vida Hay personas que empiezan su vida Con un proyecto bien hecho, bien diseñado Y dicen voy por esto, voy por esto Las mujeres son muy buenas para eso El diseño es muy propio de una mujer Es propio de una mujer Biológicamente y obviamente intelectualmente hablando Si una mujer proyecta Simplemente velas jugar de niñas Ya están proyectando un hogar ¿Qué es lo que le regalan ustedes a los que tuvieron hijas? Muñecas Trastecitos Jueguitos de té Si Y las ves jugar Y te agarran los pingüinos que tienes ahí guardados Y los ponen en los platitos Y todo eso es un trabajo inconsciente Que están haciendo en su formación Para tener un hogar más adelante Es muy importante Es muy importante que las mamás jueguen con las niñas Y de a ver mira Córtale este pedacito Lava el plato y todo eso Si Y ya que crecen un poquito más Ya juegan con los primos Y las primas Vamos a jugar a la familia A los esposos Si Y van enarbolando Un diseño que ni ellas mismas se dan cuenta Que están diseñando Y cuando menos piensan ya están Pues yo quiero un novio así Quiero Pero es efecto y resultado de lo que está acá Gracias 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 Vamos a ver cuentas Entonces yo necesito Ocuparme De lo que sea que inicie La escuela El trabajo El proyecto Barrer Trapear Limpiar Ordenar Pintar Porque cuando no concluimos las cosas Y nos acostumbramos A no concluir Difícilmente vamos a lograr Cosas grandes Difícilmente vamos a lograr Situaciones o cosas de mayor alcance En nuestras vidas Por eso El que mucho abarca Poco aprieta Estamos metidos en diversas actividades Y en nada somos buenos No es así Vámonos a una Pero vamos a ser los mejores Y las cosas cotidianas Empezarlas Y terminarlas Como debe de ser No podemos llegar a la escuela A ver Fer La tarea No la terminé Pues ya ni siquiera Te la quieren revisar Igual es para con la esposa Para con los hijos Y para todas las actividades cotidianas Empiezo algo Termino algo Y la idea es terminar Bien Porque voy a dar cuentas Otra luz Que les parece Miren El eterno le dijo a Israel Te voy a sacar De casa de esclavitud Te voy a sacar de ahí Porque le hice una promesa A tus padres Abraham Isaac Y a Jacob Y a Abraham Yo le dije Que estarías 400 años Esclavizado Pero los A tus esclavizadores Los iba a destruir Y a ti te voy a Llevar Los voy a sacar fuera Y los voy a traer a la tierra Que estás viendo La francia quedó satisfecha Entonces el eterno Escoge a Moshe Y le dice Moshe Vámonos Si señor Y ahí va Y sale Israel Y a donde los atrajo A donde les dijo Que los Dirigiera Al Sinai Y cuando llegaron al Sinai Que vieron Parecía un volcán A punto de explotar Que es el Sinai Un templo Y el eterno Los atrajo Ojo Ojo Los atrajo Hacia el Sacándolos De la esclavitud Dijo Vengan para acá Ahora Los quiero Aquí Conmigo Vengan a mi Templo Terrestre Trueno Relámpagos Fuego Luces Un espectáculo Impresionante Los atrajo A él Para dignificarlos Para reposicionarlos Para limpiarlos Para alabarlos Para darles identidad Para darles un nombre Para cumplir una promesa En ellos Y hacerles más promesas Entregarles su voluntad Reconstruirlos Para volverlos una nación Ya no una horda Ya no una horda De medio millón De esclavos fugitivos Sino una nación Fuerte Entonces El hecho de construir El Mishkan Que es Entonces Que implica En relación A esa atracción Que el eterno Hizo con Israel Que Israel Ojo Se encargara Ahora De ellos A traer La presencia Del eterno Y mantenerla Entre ellos Yo los atraje Primero Y ya les di Todo para que vivan Bien Ahora les toca A ustedes Mantenerme Entre ustedes Una atracción Mutua Yo te atraigo Te atraigo a mi Como te atraigo Con amor Con dulzura No quieres Por las malas Al final Tu vas a decidir Si me sigues O no Pero te traigo a mi A ninguno de sus hijos El deja Sin la oportunidad De estar ante el A ninguno Todo el mundo Todo el mundo Hemos tenido una experiencia Con el Y al final Decidimos Y la decisión es Haré todo Lo necesario Para que tu presencia Este conmigo Para que tu Mores conmigo Que dijo el Y residiré En medio De ustedes Que hizo Que hicieron Con el becerro de oro La shequina se fue La hicieron volver Cuando murió Miriam La shequina se fue Cuando murió Aarón La shequina se fue Cuando murió Moshe La shequina se fue Y cual era el medio Para atraer Nuevamente La presencia Del eterno El Mishkan El Mishkan ¿Cuanto te ocupas De atraer La presencia Del eterno? ¿Cuanto te ocupas De mantener La presencia Del eterno En ti? Son preguntas Que debes De contestar Familia Y termino Con esto El eterno Quiere morar En nosotros Quiere vivir En nosotros Y ayudarte A tomar Buenas decisiones Aconsejarte Cuando debes De moverte Y cuando debes De parar Aconsejarte Solamente Cuando atravieses Por caminos De oscuridad El Hará luz Para que puedas Ver Cuando estés En caminos De claridad Mental Y emocional Y decidas Avanzar El estará Contigo En todo momento Mientras aprendes A caminar Mientras Aprendes A tomar Decisiones Bajo criterios Que el mismo Nos enseña El te quiera El te dirá Para aquí El te dirá Avanza Pero en todo momento Tu debes De ocuparte De que su presencia Este Contigo Dale Un aplauso Estamos bien Estamos aprendiendo A ver Que aprendieron Hay mucho Que reflexionar Muchísimo Que reflexionar Vamos A la lectura De la Haftará De las porciones Oramos Bendito eres tú Eterno Dios nuestro Soberano Del universo Que escogió A buenos profetas Y se complació Con sus palabras Las cuales fueron Dichas con verdad Bendito eres tú Eterno Que escoge la Torah A su siervo Moshe A su pueblo Israel Y a los profetas De la verdad Y de la rectitud De rectitud Nuestro Redentor Es el eterno Amo de legiones Su nombre Es el Santo De Israel Bendito eres tú Eterno Dios nuestro Soberano Del universo Roca de todos Los mundos Justo en todas Las generaciones El Dios confiable Que dice y hace Que habla Y cumple Pues todas sus palabras Cuyas palabras Son verdad Y rectitud Tú eres confiable O eterno Dios nuestro Y tus palabras Son confiables Ni una sola De tus palabras Regresará vacía Pues tú eres Dios El Rey Confiable Y misericordioso Bendito eres tú Eterno El Dios confiable En todas sus palabras Del misericordia De Sion Pues ella es La sede De nuestra vida Y a la humillada En el alma Sálvala Prontamente Y en nuestros días Bendito eres tú Eterno Que alegra Sion Con sus hijos Alégranos Oh eterno Dios nuestro Con el profeta El Iyahu Tu siervo Y con el reinado De la casa De David Tu ungido Que prontamente Venga Y haga gozar Nuestros corazones Que sobre su trono No se siente Ningún extraño Y que otros Ya no hereden Su lámpara No se extinguirá Jamás Como juraste Bendito eres tú Eterno Escudo de David Por la lectura De la Torah Por el servicio Del rezo Por la lectura De los profetas Y por este día De Shabbat Que nos has dado Oh eterno Dios nuestro Para santidad Y reposo Para honra Y esplendor Por todo ello Eterno Dios nuestro Te agradecemos Y te bendecimos Que tu nombre Sea bendito En las bocas De todo ser viviente Continuamente Y por siempre Jamás Bendito Eres tú Eterno Que santifica El Shabbat Y decimos todos Amén Amén Y Amén Vamos a la lectura Profética Para terminar Este libro Que ha sido Verdaderamente De mucha bendición Vamos a Reyes Primera de Reyes Capítulo 7 Verso 13 Y dice así El rey Eshnomó Envió y tomó A Iram De Zor Hijo de una mujer Viuda De la tribu De Naftali Y su padre Era un artesano En bronce De Zor Estaba lleno De sabiduría Raciocinio Y conocimiento Para realizar Cualquier labor En bronce Y vino Ante el rey Eshnomó Y realizó Toda su labor El diseño Los dos Él diseño Los dos pilares De bronce Cada pilar De 18 codos De altura Con un listón De 12 codos Rodeando Su circunferencia Para el segundo Pilar Lo mismo Hizo Dos capiteles Para colocarlos Sobre las puntas De los pilares De bronce Fundido La altura Del primer capitel De 5 codos Y la altura Del segundo capitel De 5 codos Y había mallas De labor De red Y cordones De labor De cable Para los capiteles Que estaban Encima de los pilares 7 para el primer capitel Y 7 para el segundo Hizo los pilares Y los colocó En dos hileras Rodeando Encima de ellos Una malla Para recubrir Los capiteles Que estaban En la punta Con granadas Y lo mismo Hizo Para el segundo capitel Y los capiteles Que estaban En la punta De los pilares Tenían El mismo diseño De rosa Como en el vestíbulo De 4 codos Y los capiteles En los dos pilares También se extendían Por arriba Frente a la protuberancia Que estaba En el borde De la malla Las granadas Eran 200 En derredor Y lo mismo Para el segundo capitel Erigió los pilares Junto al vestíbulo Del santuario Erigió el pilar Derecho Y llamó Su nombre Yajin Y erigió El pilar izquierdo Y llamó Su nombre Boaz Sobre la punta De los pilares Había un diseño De rosa Y así Se concluyó La labor De los pilares Hizo el mar Estaba sobre 12 toros Tres encarando el norte Tres encarando el oeste Tres encarando el sur Y tres encarando el este Con el mar Encima de ellos Y sus ancas Estaban dirigidas Hacia el interior Su grosor Era de un puño Y su reborde Estaba hecho Como el reborde De un vaso Con el diseño De flor de rosa Con capacidad De dos mil Medidas Vamos a Picudey Irán Hizo las fuentes Los badiles Y las escudillas E Irán Terminó de hacer Toda la labor Que había realizado Para el rey Shlomo Para el templo Del eterno Los dos pilares Las dos cuencas De los capiteles Que estaban en punta De los pilares Las dos mallas Para recubrir Las dos cuencas De los capiteles Que estaban en las puntas De los pilares Las cuatrocientos Granadas Para las dos mallas Dos hileras De granadas Para una malla A fin de recubrir Las dos cuencas De los capiteles Que estaban en la punta De los pilares Los diez pedestales Y las diez fuentes Sobre los pedestales El mar Uno Y los doce toros Debajo del mar Las vasijas Los badiles Y las escudillas Y todos Los utensilios Que Irán Hizo para el rey Shlomo Para el templo Del eterno Fueron de bronce puro El rey Los hizo fundir En el valle Del jardín Sobre el barro duro Entre Sukkot Y Sartan Y Shlomo Dejó de pesar Todos los utensilios A causa De que eran muchos No se podía No se podía indagar No se podía indagar El peso del bronce Y Shlomo Hizo todos los artefactos Que eran para el templo Del eterno El altar de oro La mesa de oro Sobre el que estaba El pan de los semblantes Los candelabros Cinco a la derecha Cinco a la izquierda Delante de Debir De oro fino Con sus flores Candelas Y sus tenazas De oro Y los jarrones Los instrumentos musicales Las escudillas Los cucharones Y braceros De oro puro Y los gosnes Para las puertas De la casa interna El lugar santísimo Y para las puertas De la casa El santuario De oro Muy bien familia Vamos a ver Esto habla De la construcción Del primer templo De piedra Del eterno Ya en Jerusalén Por manos De Shlomo Shlomo evoca El trabajo De supervisión Y dirección Que hizo Moshe Si Pero ahora Como ya se establece Israel como una Gran nación Deja de ser El Mishkan Un Mishkan Móvil Para convertirse En la casa Ya permanente Del eterno Para ofrecer Para mantener La presencia Del eterno Y una de las cosas Que el eterno Le dice a Moshe Cuando se termina La obra Porque acabo De terminar De leer Como se rinden Cuentas De como todo Se terminó Adecuadamente Y como Irán Irán Tenían Ruaj Elohim Es decir Inspiración Para diseños Bel Saler Y a Joliam Eran jovencitos De trece años Si Requerían ellos La asistencia Del Ruaj Para hacer Todo lo que Tenían que hacer El eterno Les aumentó Si Su sabiduría Conocimiento Les inyectó No pues Si Les elevó Las capacidades Cerebrales De razonamiento Para trabajar Los diseños Traerlos Y materializarlos Ese Digamos Ese conocimiento Que estos dos Jovencitos Adquirieron No se perdió Se guardó Y se fue pasando De generación En generación Y así Grandes artesanos Grandes carpinteros Grandes joyeros Grandes constructores Resurgieron Del conocimiento Que poseyeron En su momento Y heredaron Betzalel Y a Joliam ¿Qué significa Betzalel? ¿No te acuerdas? Betzalel Significa Bajo La sombra ¿De quién? El Betzalel El Del eterno Bajo La sombra Del eterno Y a Joliam A Joliam ¿Cómo se dice La tienda De la cita En hebreo? Ojel Moed A Joliam Ojel ¿Sí? Es la misma vocal Nomás que cambia La forma de pronunciarse A Joliam A Jolí A Mi tienda De mi padre La tienda De mi padre La casita De mi padre Esos jóvenes Ya estaban Destinados ¿Sí? A construir El Mishkan Irán Y su padre Eran depositarios De ese conocimiento Ancestral Para construir El templo El primer templo Esa es la razón Pero al final Se conservan Cuatro Atributos Que tenemos Que tenemos que desarrollar Todos Como dice aquí Para toda obra Para toda obra Estamos hablando de obra de Construcción ¿Cuáles son esos atributos? Sabiduría Debemos de adquirir Sabiduría Conocimiento Entendimiento De ese conocimiento Porque De nada sirve Tener Mucho conocimiento Si no lo entiendo ¿Me explico? Sabiduría Conocimiento Entendimiento Razonamiento Razonamiento Raciocinio Entonces como pueden darse cuenta Es un tema Totalmente Cerebral Para toda obra En este caso El contexto es Construcción Y cuando hablamos De la reconstrucción De tu vida Tú eres un templo Somos un templo Que tenemos que estar En constante Mantenimiento Para que no se nos rajen Las paredes Para que El lavatorio No se nos vaya a estropear Tenemos que tener Agua Constantemente Ahí para irnos a lavar Si Las cortinas en orden Todo limpio Acá por dentro Está un mantenimiento Es un jefe De mantenimiento Y ese es el RUA Si Entonces familia La reconstrucción De nuestras vidas La manera En como voy a afrontar Los cambios Que necesito promover Para ser mejor Para elevarme Se necesitan hacer Con estos cuatro Atributos En el caso De nosotros Es imprescindible Porque somos Niños en esto La asistencia Divina A través del Ruaj Elohim Tener esa inspiración Divina Para saber Como voy a arreglar Esto Como voy a enfrentar Esto Como voy a hacer Aquello Como voy a resolver No es como el borras No es como el borras Es con Sabiduría Hay que saber Hacer las cosas Debemos de adquirir Un conocimiento Acerca de eso Para resolverlo Entonces hay cosas Que nos toca hacer A nosotros Y no es como el borras Entonces Estamos siendo llamados Por la profecía A que adquiramos Un conocimiento ancestral Que ya existe Una sabiduría ancestral Que ya existe Una capacidad De razonamiento Que se puede Desarrollar Ya existe Ya existe Ya está Ahora hay que Traerla a nosotros Y activar Esas Cuatro luces Que deben De estar aquí Adentro Y no dirigir Nuestra vida Con el riñón Mucho menos Con el corazón Cuando digo Con el riñón Es con el instinto A lo bruto Pues A lo bárbaro A lo cavernícola A lo tarado Tomando malas decisiones Y cuando digo Con el corazón Es Uso un poco La neurona Pero le hago Más caso A lo que siento Y que nos dice La escritura Al respecto Cuidado con el corazón Porque es Engañoso No me puedo Fiar De lo que siento No puedo Confiar En lo que siento Porque hoy traigo Ganas Y mañana no Hoy traigo Ánimos Y hoy no Y mañana no O es más Ahorita traigo Ánimos Y para mediodía Ya no Entonces aborto La disciplina Aborto El orden Aborto Lo correcto ¿Por qué? Porque no tengo ganas ¿Por qué? Porque no se me antoja ¿Por qué? Porque no quiero Y bájate de ahí En cambio Cuando tengo conocimiento Cuando tengo sabiduría Cuando tengo entendimiento De las cosas Cuando uso mi razonamiento Cuando uso la neurona Para poner la lupa En lo que pasa En lo que me pasa En mi entorno Y recibo la inspiración divina Y el consejo del Rúa Acciono Y es así como se construyen vidas Es así como se reconstruyen vidas El conocimiento ya está exprimido Como el aceite En la Torah Y así como Irán y Ajolía Perdón Así como Irán y su padre Aprovecharon el conocimiento ancestral Que el Eterno les dio A Betzalel Y a Ajolía Así nosotros Tenemos que utilizar Este conocimiento Para Reconstrucción Mantenimiento De nuestras Propias Vidas Dale un aplauso Al creador Padre En el nombre poderoso De tu hijo Yeshua Te damos las gracias Mi señor Por este pan Por este vino Por este aceite Que nos has dado Como entremez Mi señor Te agradecemos Y te bendecimos Porque padre eterno Tu nos alimentas Gracias por ver el video Gracias por ver el video